Música Bueno amigos, arrancó la aventura Acabo de aterrizar Ya le mostré ahí a donde estaba yendo Estaba yendo a México A sorprender a un amigo Porque fue todo así Este viaje surgió muy orgánico, de verdad Salió de unos días así Me vino acá a buscar el Uber Que una mancha quieto Amigo Boludo, no me puedo liberar ¿Hace cuánto nos vimos? Dos semanas O no nos vemos nunca O nos vemos todos los días ¿Qué hace el facha manejando? Bienvenido a México, bro Vamos a rompernos por eso, ¿no? Me gusta, le dije a Fede La gente me trató súper bien en el aeropuerto Algo a destacar La gente de México La gente de México son los mejores Amigo, cuando estaba en Estados Unidos Estaba muy nervioso, viste Te miran como Te ven así latino Que hablás en español no le gusta Pero acá la gente de México, de verdad Si sos de México Te mando un... Ah, se hacía el canchero Se ha tirado un poquito Se ha tirado esa Bueno, ¿dónde estamos yendo ahora, facha? Estamos yendo a mi casa En la elección es esta A ver Estamos yendo a mi casa Y bueno, vas a conocer mi casa Vamos a pegarte tu cuarto Para que te instales Espero que no me rompas nada Espero que no hagas ni una pajita Ni nada Si no sabés que yo me he portado bien Vas a dormir en el cuarto de plantas, ojo Ok Está bien Ojo con eso Quiero conocer todo Bueno, para los que no saben Es mi primera vez en Ciudad de México Bueno, mi primera vez en México Fue con Fede Que estábamos en... Estábamos conmigo, ¿verdad? Sí, sí, malo, que fue en Playa del Carmen Esa fue la primera vez que fui Voy a la segunda vez también con Fede Bien, bros Se vienen unos videos en el jodita Ah, ¿sí? Se viene jodita acá también Claro, bro ¿Cómo es la noche en México, amigo? ¿Me da intrigar? Y yo qué sé Porque vas a ver que a mí me gusta A mí me gusta salir, vas a ver Ah, chicas lindas Ah, ¿son lindas las chicas de México? Con los antros Ok Bueno, amigos Nos vamos para la casa de Fede Chau El famoso ascensor, papá No, ¿qué cayó? Se hacen, no rompieron las cosas Pará Que acá Fede te tira la historia ¿Cómo es la historia de la facha ahí? Es la ascensor Acabó la de entrenar ahí Hacé la facha, quieto, ¿eh? Más pronto el vicio está ahí Bien, ¿cómo está el tubo? Este está a entrenar Yo, amigos, no entreno Yo soy un vago Le dije, amigo, está muy bien, ¿eh? Tipo, está entrenando mucho, Fede ahí Ahora, a conocerle, pabrón Lo vi por video A ver, vamos a ver, vamos a ver Con qué me encuentro, papá Chachanana Música de suspenza, le voy yo A ver, a ver, a ver Esa Bueno, familia, bienvenidos a casa Estás explotado, amigo No, no, pará, pará Esto ya me da miedo A ver, Fede, nunca lo me lo traes, señor Ey, amigos, ya todos saben que acá pasaron cosas en la casa de Fede Mucho terror, así que Eso ya me da miedo Bueno, a ver, facha Muy, a ver, a ver, te felicito Muy lindo de esto, bro De verdad Vamos a hacer un tour pequeño A ver, dale Mi house tour Por acá como la cocina Es muy grande, boludo Enorme, ¿no? Mal Eso es lo que me dicen Las chicas Rastre vida Acá está el patio, el jardín A ver, a ver, a ver, que está en la cancha de básquet Y se le cae su olor, ¿no? No, no, que no se caiga La cancha de básquet y la cancha de fútbol Esto es de... Es mi vecino hoy Ah, es Carlitos ¿De el oro del edificio, es? Fíjate para mirar, fíjate para hacer zoom, zoom A ver Carlitos Luigi Carlitos No me escuches, pendejo Ahí está, mirá, picolín Bueno, ahí justo... Eh, buena vista, amigo, eh Sí, ahí justo lo conocí A ellos, a los vecinos ¿Vos los conociste ahí? Tipo, cuando están ahí jugando Claro Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá esta, firmá para acá Así A ver Mirá como la cabecita, acá Ahí que... No, va a tirar una de canchero, a ver Oye, Siri Tokio Ya está preparado para la previa, esto Esa Bueno, vamos a seguir acá A ver, a ver El house tour Además, lo que yo tengo en mi cuarto Un baño Y dos cuartos ¿Por dónde empezamos? Vamos por tu cuarto, eh Dale Mirá por mi cuarto Ahí está Estaba desordenado porque no, no, no puse la ropa Nah, igual te quiero decir algo, amigo Muy bien Todo ordenado el departamento Sí, no Así está siempre, eh No, amigo, esto que... Ah, se la rebajaba, se la rebajaba, boludo Linda habitación, eh Bien, ¿no? Canchero Canchero, acá está mi baño Bueno, no Ese peluche te lo regaló alguna, ¿no? ¿Algo? No, ese lo compré yo Ah, esa la típica, esa la típica del peluche Acá está el baño Este baño privado Puki Ese vestidor sería Sí, ahora vamos con tu cuarto Ah, mi cuarto Pero tienes que cerrar los zapatos, eh Ok Esto es clave Nunca podés entrar con zapatos puestos en un día En toda la casa ¿Y por qué vos estás con zapatos? No, no, en el cuarto Ah, bueno, bueno, está bien Sacamos Se viene mi cuarto Le ve te intriga, le ve te intriga A ver, facha Está explotado Se siente como un ambiente distinto acá, como más fresco Sí, viste ¿Pero por qué? ¿Es por las plantas, no? Claro, son reales Ah, boludo, está buenísimo No, son de plástico No, no, pero se siente de derramio, se siente como... Sí, más fresquito, ¿no? Sí, más fresquito ¿Y cómo está el piso? No, está estallado, boludo ¿Este qué? Para el cine Acá, acá suenan Netflix Tú tú compro más que el cuanto quieras Mirá Tranquilo, facha Quieto, facha Dejalo, quito ahí Quito ahí Nada, está flotado, amigo Y también Ey, la vista Muy lindo México, de verdad Es la primera vez acá En Ciudad de México Está hermoso Fede médico Cuando veas la vista desde mi depa Te va a encantar Tenía razón Y acá está el cuarto Donde trabajo todo el tiempo Está un poco desordenado, ¿verdad? ¿Acá sale la magia? Acá sale la magia, tío, mirá Acá te vi streamiando un par de veces, papi Sí ¿Verdad que está rota? Uf ¿Cómo está? ¡No! ¿Qué pasó? Ah, sí, no sabías No sabía, boludo Sí, se me rompió ¿Qué pasó? Pero voy a ver si compro otro ¿Pero te la pueden volver a mandar, esa? Sí O sea, pero se cuesta como 3.000 dólares YouTube Si estás viendo esto, mandásela gratis Che Se me rompió sin querer, pa Eh, amigo Me encantó, eh Me encantó el house tour Eh, me gusta mi pieza, eh Mucho me gustó mi pieza Está fresquito, acá, canchero Me tiro ahí Me miro una peli O sea, esto se hace de cama Te digo, estoy para dormir ahí, igual, eh Este es como un puff, ¿o no? Sí ¿Y puedo entrar con zapatillas algún día acá? Me la agarrá quitado, boludo Bueno, amigo Espero que les haya gustado el house tour Igual, yo creo que el 90% de acá ya conoce el departamento de Fede Yo no lo conocía la primera vez que vengo acá en persona Así que, está muy lindo, la verdad Mi pieza es la mejor de todas Ah, pero ahora tenemos un extra Ah, si puedo hacerlo, para A ver, a ver Che, está lleno de sorpresas este lugar Bajamos esto Vete, cuando quieras dormir, lo bajás Trugging Trugging Acá, mirá A ver A ver, ¿la ves fachar? Ahora hace boom Ahí, como quieras relajarte Esa para meditar Para meditar y van a sentirte Eh, amigo, está muy bueno Sí, yo, yo, este juego mente se usa como, pues te conviene en chicas, así Ah, es mentiroso No, pero está muy bueno, eh Es tu zona de relajación, amigo Como, mi verdad, gracias por todo Cómo trabaja este señor, eh Miren Dale, fachar ¿Cómo está quedando ese video? Mirá, acá te mando las correcciones al boom, mirá ¿De cuál es ese video? De la tumba de Kiko No, no, basta de la tumba de Kiko, por favor ¿Te da miedo? Sí, por estos nueve días que me quedo No hablemos ni de Kiko, ni de la tumba, por favor Vamos a ver, ¿lo? No, no Basta de terror que después tengo que dormir ahí solo, boludo Cagazo Qué nervios Hoy un youtuber se va a mudar Estamos haciendo la presentación del video de Fede en vivo Así que dejen su like y suscríbanse, amigos, al canal Si obviamente muchos de ustedes pensarán ¿Quién es ese youtuber? ¿Será hombre? ¿Será chica? No sé, en este video van a conocerlo o a conocerla Bueno, ¿qué pendejo que se dice todo, chicas? Lo bueno es que yo les avisé a ustedes que ya vino, que yo regrabé todo Lo estamos recreando para la gente Bueno, si yo grababa justo cuando llegaba, eran dos videos iguales Entonces hago dos videos diferentes, ¿entendés? Bueno, voy a seguir grabando, ¿va? Dale, va Backstage, todo Backstage acá, eh Día, agotador, no damos más Apenas llegué nos pusimos a grabar de todo, tío Grabamos todo el día hasta que Jans dijo a la chica que le gustaba No, no, eso que vayan a ver a tu canal No voy a decir nada Mirá, ya conocí a los vecinos de Fede Me extorsionaron Porque yo hace un tiempo dije que me gustaba una chica de México No dije que me gustaba Dije que me parecía muy linda chica Dije que me parecía linda chica Y bueno, acá me extorsionaron para que diga el nombre de quién era Y lo dije Así que bueno, no voy a decir más nada Lo vamos a dejar ahí Ya no vamos a dormir Estamos súper cansados Acá está lloviendo Miren cómo No sé si se va a ver cómo llueve, ¿no? Lo llueve todos los días A ver No sé, mucho Torino terrible Igual ahí se ve la lluvia Los amo mucho Nos vemos en el próximo video Acuerden de estar suscriptos y darle like Vayan a ver el video de Fede Que se lo voy a dejar ahí en la descripción Ya, ya van a ver los próximos videos Ojalá que funcione lo que quiero hacer Es algo que tengo planeado No puedo decir nada Basta, bueno Ahí quedo Nos vemos en el próximo video Familia, los amo Chau Chau